Juan Solo, de Puebla para el Mundo, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo me ves? Te veo... modo viejo sabroso, la verdad. ¿Para qué mentirte? ¿Cómo estás, Juan Solo? Bien, contento de andar por acá. Te veo cada que hay gira escolar, así que háganlas más, por favor, para saludarnos. Sí, deberíamos no esperarnos más bien a que haya gira, que siempre me toca entrevistarte, pero pues para ver qué se arma, a ver qué se arma por ahí. Mi querido Juan Solo, ¿qué tipo de alumno eras? ¿Eras un buen alumno aplicado? Si tuvieras que resumir tu vida académica en una palabra, ¿cuál sería? Matado. Yo era el tipo matado de la escuela, además me encantaba. ¿Sabes qué? Se me daba súper fácil también, entonces la realidad es que ponía mucha atención en clase. Yo era el güey que ponía atención en clase y ya luego ya no se llevaba tanta tarea y cosas que aprender. En cambio, yo siento que donde la regaban los demás era que en la clase no ponían nada de atención y luego querían estudiar. Sí. Y pues ya es como más autodidacta, a mí no me salía así. Y bueno, qué chido que encontré mi forma, al final me funcionó. No crean que eso me hizo el mejor estudiante, por lo menos hasta la prepa sí, pero es que en la prepa empecé a trabajar, hermano, porque me gustaba una morrilla y ya desde ahí se sabía que la música iba a ser el destino. O sea, ¿tú consideras que desde la preparatoria ahí descubriste el amor por la música o ya venía desde antes? No, hasta la prepa. De hecho, yo como que hacía más deporte y andaba en la selección de fútbol, de básquetbol, donde sea que pudiera jugar. Y debo confesar lo siguiente, familia, también en las actividades que compartíamos con el colegio femenino. Yo fui a un colegio lazaye que era masculino y femenino y había ciertas actividades como, por ejemplo, baile regional. Ah, claro, claro, guapangos y todo, ¿no? Lo que me digas de zapateo porque era la única cosa que compartíamos con la otra escuela. Entonces yo quería estar con las morrillas también. Sí, claro, un tutorial de zapateo nunca está de más. Me gustaría que me enseñaras un tutorial del cadereo, el famoso cadereo de Juan Solo, que ya es un signature movement de tu show. Y yo voy a intentar replicarlo, ¿ok? Es que es el Amame Challenge. O sea, esto tiene que ver con sí el movimiento de caderas, pero lo acompañas con las rodillas. O sea, lo que tienes que tener flexible es la rodilla para que cuando bajas y subes. Ok. Como que la rodilla está en un circulín, ¿ves? Ya, o sea, el truco está en cómo flexionas la rodilla. El truco está en la rodilla. No está rígido. No, la cadera no. A ver. La cadera en realidad, pues, es... ¡Ea! No, papá, ya lo tienes. Oye, qué sabrosura, ¿eh? Qué sabrosura. Pero ese es el movimiento justamente, el prohibido, el que provoca a las féminas. Ya nada más para finalizar, a la salida de la escuela, ¿cuáles eran tus dulces favoritos? Mira, yo siempre fui de el palomitas o el clásico chicharrón con un montón de salsa, que ya se hace como aguado al final, que estás así exprimiendo la bolsa. Que se hace como una pulpa, ¿no? Exacto. Ya que es todo, que dice un letrero de gastritis, ese era mi parte favorita de los chicharrones. Excelente. Juan, solo he visto en redes sociales que andas súper activo. Cuéntanos ahorita en qué andas, cuáles son tus próximos proyectos, dónde te podemos ver. Pues es que ando de gira. Fíjate que últimamente, con mi equipo de trabajo, decidimos que mi parte favorita es estar en el escenario, que lo que mejor me nace es estar parado ahí arriba. Así que organizamos una gira que se llama El Malquerido Tour, que ahora le vamos a cambiar después de la fecha de mañana y del fin que sigue a Bienquerido Tour, porque siento que está más bonito. El Bienquerido Tour... Me gusta, ¿eh? Sucede mañana en Puebla, últimos boletos, estoy como a 50 entradas de hacer el sold out, crucen los dedos para que se arme. Después hago Guadalajara el 6 de septiembre, el próximo 9 de noviembre hago Ciudad de México, en el Auditorio Blackberry, que está en La Condesa y va a estar bien chulo. Y después voy para Tijuana también, pronto anuncio un par de fechitas más a principios de diciembre. Que para más información, arroba SoyJuanSolo, es tu cuenta, SoyJuanSolo. Para que lo sigan y si se encuentran su música, la streamen mucho, si ven sus videos, le den muchos views. ¡JuanSolo de Puebla para el mundo! En la gira escolar Oye 2024.